La llegada de un bebé es para toda pareja un día de inmensa alegría y gozo. No era distinto para Andrew y Amanda, que esperaban con ansias el nacimiento de Clayton. El 6 de abril de 2013 nació el primero de sus hijos, sin embargo, toda esa felicidad se convirtió en angustia cuando, apenas después de dar a luz, Amanda notó que su bebé no lloraba. La sala entera estaba atónita mientras el médico Brian Hutchins y sus colegas trataban de revivir al bebé. Por desgracia, sus intentos fueron en vano y aquel delicado y hermoso ser se fue para siempre de este mundo el mismo día en que llegó. El médico lloró junto a los padres luego del desgarrador incidente y estos, por su parte, quedaron devastados. Llegar a casa sin Clayton y ver la habitación del pequeño preparada, sus juguetes, ropa y cuna, era simplemente insoportable. Sin embargo, tras ese dolor llegó una luz esperanzadora y convencidos decidieron intentar tener otro hijo. Apenas unas semanas después, Amanda volvió a quedar embarazada. Ahora, luego de lo trágico de la última vez, la pareja estaba aterrada y nerviosa durante todo el embarazo. No escatimaban precauciones ni cuidados. Cuando llegó el día de dar a luz, todo fue de maravilla. Una vez más, el Dr. Brian Hutchins fue el encargado de recibir al bebé a este mundo e incluso estuvo presente en la sala un fotógrafo para captar el hermoso momento para la posteridad. Amanda dio a luz a Carson, un bebé completamente sano. Las lágrimas de esta ocasión eran de alegría. Andrew dijo a USA Today las siguientes palabras. Miré al Dr. Hutchins y pude ver lo aliviado que estaba tan bien y no pude evitarlo. Tenía que darle un abrazo. La fotografía de los dos hombres ha dado vuelta al mundo y conmovido a miles en redes sociales. A veces, es fácil olvidar que los médicos son también partícipes del dolor ajeno y de sus alegrías. Historias como esta se repiten por doquier. Historias llenas de tristeza y desesperación, pero también de alegría y esperanza en las que muchos padres se verán reflejados y quizá puedan encontrar consuelo. Si te ha gustado esta historia de esperanza, da pulgares arriba a este vídeo. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias de vida.